¿Qué pasa, Borbemariaco? Soy... Y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los viernes, Cliff Barker's Jericho. No voy a negarlo, este es posiblemente la mayor autoindulgencia que he cometido en el canal. Este es un juego que le gustó a muy poca gente, tiene un montón de problemas, pero, en el fondo, hay algo ahí que este juego hizo y no lo he vuelto a ver. Y he de decir que 2006 es probablemente uno de mis juegos favoritos. Estamos hablando del año en el que salió Call of Duty 3, Half-Life 2, Episode 1... Es esa época, ¿vale? Salió el Oblivion el mismo año que este juego. Entonces, hay cosas que no se le pueden pedir, ¿vale? El lip-sync es horrible, algunas animaciones son un poco banaleras. Y, bueno, este juego también salió en consola, así que los mapas suelen tener bastantes pantallas de carga entre un punto y otro. Pero, bueno, es el juego con el que Mercury y Steam, desarrolladores españoles, se adaptaron un poco a la fama. Y, bueno, de aquí se irían a hacer otras cosas como los Castlevania Lords of Shadow. Son, probablemente, mejores juegos que Jericho. Pero, no sé, este juego tiene un lugar especial en mi corazón. Solo conozco a otra persona que lo haya jugado y también le gustó, más o menos, fue Berion. Nos lo pasamos los dos del tirón. Es un juego largo. No tiene multijugador. Y es un... Es especial, ¿vale? Es un FPS a todo esto. Y lleva el rollo de horror. Y gracias a la magia de la edición, os voy a poner ahora mismo la intro. Pero, antes, voy a comentar un poco más. Cosas buenas del juego. Las voces, actores de doblaje, de calidad, tienen a Alfonso Vallés como la voz del protagonista. Para el que no sepa quién es esta persona, es la voz de Solid Snake en el Metal Gear Solid 1, en español. Y, bueno, ha hecho otras cosas, obviamente. Entre ellas, ser la voz del protagonista del Jericho. Pero, normalmente, la intro del juego viene antes del menú, pero quería dar un poco de intro. Así que, me voy a poner ahora. Son cuatro minutos. Si no queréis verla, os aburré o lo que sea, podéis pasar un poco más adelante. Pero, bueno. Ahora nos vemos. El mundo tal y como lo conocemos hoy no existiría sin lucha. Nuestra civilización está bajo el ataque constante de fuerzas que antaño hubiéramos llamado poder. En verdad, esas fuerzas son mucho más antiguas que el cristianismo. Más antiguas que el rastro dejado en nuestras almas por cualquier religión. Es la encarnación del mal. Y ha estado luchando por destruir nuestras más altas aspiraciones, nuestra fe en el amor y en la luz desde el inicio de nuestra existencia. Pero no nos atrevemos a llamar a esto el mal. Hacerlo sería admitir su presencia en nuestro mundo, reconocer que sus siervos pisan las mismas calles que nosotros y que sus señores supremos, depravados, corruptos, hambrientos de nuestros cuerpos y de nuestra destrucción, se esconden en tierra de nadie, esperando el día del exterminio de la humanidad. Solo un poder nos separa de la muerte universal. Los guerreros magos que han dedicado sus vidas a protegernos. La mayoría de nosotros nunca conocerá sus nombres, ni los campos de batalla en los que se libran sus guerras secretas, ni honrará sus muertes. Sin embargo, ellos siempre están con nosotros, armados, vigilantes y dispuestos a morir para que exista un mañana. Jerico. Se les conoce como Jerico. Conocen perfectamente al enemigo y saben de lo que es capaz. También saben que antes de que nuestra especie desaparezca, el enemigo nos torturará hasta llegar a enloquecer y nos devorará vivos. Y harán todo lo que esté en sus manos para protegernos de tales atrocidades. Si el mundo sigue existiendo mañana, ya sabes por qué. Jerico. Una antigua ciudad surgió de las arenas del tiempo, llevando en su interior la semilla del mal. El resto, venid conmigo. ¿Aún sigues captando la señal de la patrulla de reconocimiento de la Guardia Suiza? Sí, pero no lo entiendo. Me estoy acercando, pero hay muchas interferencias. Eso no es buena señal. Esperad. ¿Qué demonios? El equipo suizo. O lo que queda de él. ¡Hey! Aquí hay algo. ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En todas partes! Bueno, pues eso ha sido la intro de Jerico. Como veis, el juego lleva un rollo así un poco peculiar. Va a explicarse el solo, así que voy a dejar que lo haga. Pero bueno, vamos a saltar a él. Es un juego... Es un poco denso, ¿vale? Aunque las pantallas sean cortas, son muchas, ¿vale? El juego puede ser ocho horas. Haré episodios igual un poco más largos de lo normal, porque no quiero que esta serie sea para siempre. Y bueno, entiendo que a muchos les va a tirar para atrás, la verdad. No tanto por el apartado visual, sino porque igual no es el juego más entretenido. Pero, como digo, tiene un espacio muy especial en mi corazón. Y los que os quedéis, vas a encontraros con cosas que yo creo que están bien. Y con muchas cosas que no están bien. Pero, no sé, creo que lo pasaremos bien. Dentro de lo que cabe. Igual hay algunas partes que corto un poco, porque pueden hacerse muy densas. O quizás no. Ya me diréis en los comentarios. Pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar una nueva partida. En misiones históricas es repetir misiones que hemos jugado, continuar. Estuve haciendo ayer pruebas, digo, a ver qué tal envejece el juego. En algunos aspectos, no muy bien. En otros, es decente. Es 2006, ya había avanzado bastante la tecnología. Así que, no es lo peor de lo peor. Pero bueno, vamos allá. Empieza una partida nueva. Y Dios creó al primogénito. A su imagen y semejanza. Un ente asexuado. Ni de la luz. Ni de las sombras. Un ser único. Hermoso. A la vez que... Sobrecogedor. Va muy lento. Voy a darle un poco de tiempo para que... Pueda leer. Así del tirón. No sé quién está escribiendo esto, pero no es muy bueno mecanografiando. Podrían haber puesto a alguien que supiera escribir. Tan trastornado estaba Dios por el poder de su creación que la dejó inacabada y la desterró en el abismo. Abandonada a su suerte y sin amor, en su lugar, el sumo hacedor hizo borrón y cuenta nueva. Abandonada dividió a su siguiente creación en dos sexos y la dotó de intelecto, razón y sentimientos. Esto tiene más sentido en consola, sobre todo, que tarda más el juego en cargar, pero ahora sí le dio la facultad de amar. Le dio un alma. De los sexos gnósticos y apócrifos. Vale. Pues vamos allá. Ha vuelto a ocurrir. ¿Dónde estamos? Es el origen de todo. Esto no es real. Tan real como tu alma. Ayúdame. Son las tres de la madrugada. ¿También lo has notado? ¿Cuándo? Oh, mierda. Bien, nos vemos en el aeródromo. Habrá que explorar esa mano haciendo clipping a través del teléfono. Nos llaman el comando jerico, el brazo armado y ultra secreto del cuerpo eclesiástico del ejército de Estados Unidos. Si hubiera algún escándalo, el gobierno negaría nuestra existencia. Somos especialistas en las artes arcanas. El ejército llama a lo que hacemos operaciones de guerra oculta. Pero eso no es más que un eufemismo de brujos con armas. Hubo un tiempo en que la iglesia habría quemado en la hoguera a gente como nosotros por herejes y monstruos. En cambio, ahora luchamos en sus guerras. El paisaje no es que sea gran cosa. Pero ahí abajo, en alguna parte, está la causa de cuatro mil años de guerras. Nombre a un conquistador cualquiera. Napoleón, Kublai Khan. Todos combatieron y sangraron por Al-Khali. Puede que sea la ciudad más antigua de la historia, pero también es la zona cero de la operación Vigilia. Lo demás lo sabrás cuando toque. Y por ahora, no toca. Vigilia fue mi primera misión en el cuerpo. ¿Reconoces a ese tío tan sonriente que tengo al lado? Arnold Leach. Nuestro viejo amigo. Nos hicieron la foto en el 62, antes de que supiéramos de lo que era capaz. Ejecuciones rituales en Baltimore, ataques químicos en Sydney y lo de aquellos pobres niños londinenses. Tú lo has dicho. En fin, que hace casi 20 años que Leach y su hermandad del éxtasis oscuro intentan entrar en Al-Khali. Y por lo visto, hace un par de días, se hartaron de los buenos modales. ¿De dónde las has sacado? En Larnley sacaron unas imágenes psicográficas por satélite, antes de que Leach lo cortara. De acuerdo. Haremos lo que hicimos en la brecha de Glamis hace unos años. Cole buscará anomalías temporales y... No. Esto no es lo mismo. Ni siquiera se parece. Hazme caso. El equipo jamás se ha enfrentado a nada igual. ¿Cuál es el plan? Nos infiltramos en las excavaciones y neutralizamos a Leach y sus secuaces antes de que abra la brecha. Un tal coronel Acklin de la Guardia Suiza cubrirá el perímetro y nos pondrá al tanto cuando lleguemos a nuestro destino. Despierta, Frank. ¿Hemos llegado? Dios, cómo odio el puto desierto. Piensa que estás en la playa. ¿Qué coño es eso? Ha vuelto a ocurrir. Es el origen de todo. Ayúdame. Sujetaos. Será un viaje movidito. Mi capitán, no se detecta ninguna tormenta de herida en la zona. No se trata de ningún fenómeno natural. Si nos acercamos más, el viento nos partirá por la mitad. Saltaremos desde aquí. ¡Buen vuelo! Nos vemos en la zona de asalto. ¿Esperáis una invitación formal, Jerico? ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues aquí estamos finalmente en tierra. Ya con el control de Ross, el capitán del equipo Jerico. Y, bueno, la unidad Jerico, más bien. Y, bueno, fijaos que tenemos seis personajes aquí. Cada uno con su propio rollo. Tenemos a la francotiradora. Tenemos al tipo de la metreadora. Aquí tiene una metreadora parecida a la que tenemos nosotros. Esta chica tiene una combinación entre petreadora y... Bueno, es una especie de fusil de asalto con mira. Tenemos a... No sé, la ninja con pistola. Esto tiene una gran explicación que veremos más adelante. Y, bueno, tenemos al padre Rawlings. O Rawlings. Que es cura y tiene dos pistolas. Todos ellos personajes muy... Específicos. Y, aparentemente, con mucho bagaje de misiones anteriores. Y van a estar... ¿Creéis que podemos cruzar por ahí? Voy a pasarme cinco meses sacudiéndome la arena del cuerpo. Seguro que a mí se ofrece voluntaria. Alfa y Omega. Forma dos equipos y seguidme. Gol. Dame una ubicación a cien metros de la tormenta y localiza cualquier punto de venir. Los demás, quedaos aquí. Recibo una transmisión codificada. Conéctala. Capitán Ross, ¿me recibe? Ross al habla. Génico en la zona de combate. El Teniente Coronel Acklin de la Guardia Suiza. Bienvenidos al Rube Alcalde. ¿Cuál es la situación, coronel? Le dije lo que sabemos, capitán. El centro de investigación fue atacado hace dos días por una fuerza de proporciones desconocidas con la colaboración de la secta religiosa de la hermandad del éxtasis oscubo. Aún así, los defensores lograron enviar una última transmisión. Están atacando el centro de Alcalde. Necesitamos esfuerzos lo antes posible. ¡Deprisa! ¡No podremos resistir mucho más! Poco después de recibir este mensaje, la tormenta de arena se juntó en el centro y se cortaron todas las comunicaciones. Según creemos, la tormenta resulta impenetrable. Cojonazo. Volveremos a hablar cuando hayamos entrado. Jerico, fuera. ¿Ya ha empezado lo bueno? Negativo. Detecto algo, mi capital. Hay un túnel en las proximidades. Y algo más. Comprobemos las armas, equipo. Bueno, lo que iba a decir es que los personajes tienen muchas interacciones entre ellos y demás. El gameplay del juego no es excelente, ¿vale? Las cosas como son. Pero bueno, tenemos varias opciones. Podemos agacharnos. Tenemos linterna, que todavía no puedo usar. Podemos pegar ataques a melee, que generalmente son una mierda. Podemos hacer combos además. Con la R recargamos el arma. Y todas las armas tienen... Tienen recarga secundaria. En este caso, el patriotero... No patriota, patriotero. Tiene además tres modos de disparo. Vamos a ponerlo en automático para que deje de rayarnos. Y como veis, tenemos... No lo veis. Dadme un momento. Y como veis, tenemos aquí abajo... La munición de uno de los modos de disparo. Y a la derecha tenemos la otra. Entonces, con el botón derecho, en este caso, por ejemplo... Tenemos el disparo... Secundario. Bueno, ve abriendo la puerta. Eso es. Y con el botón izquierdo, tenemos una escopeta. Vamos a ir así. Y vamos a entrar aquí. A ver qué pasa. Una pantalla de carga. Eso es lo que pasa. Como digo, los niveles son muy cortitos. Pero... Podemos quedarnos a leer esto. O... Podemos pasarlo. Pero bueno. Nos cuenta un poquito de historia. En el departamento para la guerra oculta. Ha enviado allí el comando Jericó. Una unidad de siete soldados adiestrados para la guerra convencional. Y ocultista. Todos los intentos de comunicarse con el puesto avanzado. Han fracasado. Ahora hubiera un botón para poner el texto directamente. Pero no lo hay. Es uno de los grandes fallos del juego. Fascinante. El mural es sumerio, pero está escrito en arameo. Grafiteros ancestrales. Eso. O críticos de arte. ¿Qué pone? Se necesita ayuda. Las puertas del paraíso se abren con las almas de los inocentes... ...y la sangre de los dioses. ¿Y qué somos? Pues dioses no. Habla por ti. Y aquí tenemos otro de los grandes problemas del juego. Que es algo que a Mercury Steam le encanta. Que es ponerte QT... No estaba mirando. Que es ponerte QT... Pero como veis, si lo fallas no tiene ninguna relevancia. Simplemente mueres. Vale. Y vuelves al mismo QT... A veces un poco más adelante. Es una chorrada. Vale. Tenemos una linterna que no se gasta. Y tenemos aquí nuestra primera cara barbuda. Muy... Muy... Atractiva. Pulsa F para encender la linterna y apaga. ¿Alguien se ha quejado de algo? Bueno, tenemos aquí a un... A un hombre que... Sí, no está en la mejor de las circunstancias. Y bueno, a todo esto hemos estado pasando aquí por a saber qué. Pero bueno. Parece que hemos entrado dentro de la... ¿Y la tormenta de arena? ¡A la mierda la tormenta! ¿A dónde se ha ido la luz del día? Estas señoras y señores... Es la ciudad perdida de Alcali. ¿Notas alguna presencia, Jones? Pues no exactamente. Todo está... A ver cómo lo explico. Vacío. Yo iba a decir muerto. Cole. Haz un rastreo a ver si puedes ver... Descomunicarte con el centro de mando. Quiero que me pongan al tanto. El juego, como veis, tiene grandes físicas. Tenemos dos caminos. Pero... Esto pasa mucho en el juego, ¿vale? Los personajes siempre van a indicarnos por dónde tenemos que ir. No hay nada nunca de utilidad, ¿vale? Recuperamos munición automáticamente. Por ejemplo, cuando pasamos de una secuencia a la siguiente. Y como digo, los personajes, si les dejamos, van a guiarnos siempre. Siempre van a estar mirando por el camino porque tenemos que ir. Así que no son mapas muy laberínticos. Más, tiene la posición. ¡Ejército de Estados Unidos! ¡Alto y arriba las manos! Tranquilos. Que podrían ser aliados. Pues no se detienen. Ross, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Que... Que no son humanos. Permiso para disparar. ¡Alto el fuego! ¡Y un huevo! ¡Míralos! Bueno, y aquí empezamos con el grueso del juego. Básicamente, avanzar y disparar. Ya digo que el gameplay es flojo, ¿vale? Realmente no es muy para allá. Pero bueno, al menos durante las escenas de disparo en las que se coloca así el juego. A ver... ¿Venís o qué? No raya mucho porque cuando baja el arma para la secuencia se empieza a mirar para todos lados el personaje. Es un poco... Como veis, aquí tenemos un punto de guardado y me han dado automáticamente munición. Me han... Completado. Todo. Hay que atenerse al plan. Jones, inspecciona el terreno con Alfa. No abráis fuego si no tenéis refuerzos. Tenéis una hora. Omega, en marcha. Ojo, nos redirige automáticamente. Entonces, ¿cuál es el plan? Localizamos el centro de mando y recuperamos los datos del ataque. No cabe duda de que a Leech se le ha ido la cabeza. Como abran la brecha, sabe Dios lo que podría ocurrir. Vale, he de decir que Ross es probablemente el peor personaje de todos y con razón. Pero no será un problema mucho tiempo. Vale. He salido decente. Hace la detección de colisiones un poco extraña, pero como veis, no tenemos barra de vida. Es de esos juegos. Y incluso si caemos... ¿Dónde? Ah, vale, por detrás. Por detrás sonaba, desde luego. Sí, creo que no les haces daño a tus amigos, por más que se quejen. Pero bueno, si les haces un poco de daño no pasa mucho. Porque, como digo, puedes morir. Mientras no muera todo tu grupo, alguien puede venir y levantarte. Y tú puedes levantar a otros miembros del grupo caídos. Simplemente te acercas, pulsas espacio y ya está. Tipo de mina. Y podemos hacer zoom, por cierto, para ver las cosas grotescas así un poco de lejos. Hay headshots, pero son un poco... Por supuesto, nos dicen que nadie se mueva e inmediatamente vamos a ir a seguirlo. Podemos dispararle, pero no vamos a hacerlo, porque somos buena gente en el fondo. Una cosa curiosa... Es que siempre que hacemos ataques cuerpo a cuerpo, el juego se pone a cámara lenta. Lo cual no pasa mucho, porque normalmente solo haces ataques cuerpo a cuerpo con... O sea, esta es la única que tiene motivos para hacer ataques cuerpo a cuerpo con su espada. Pero bueno, ahí parece que está el niño. El niño de nuestros sueños. Aquí tenemos una de las habilidades psíquicas de nuestros... Amigos, son todos brujos. Esta patrulla, todos ellos son brujos, magos, hechiceros, llamadlo como queráis. Entonces, cada uno tiene sus propias habilidades mágicas generalmente. Aparte de sus armas, que son muy distintas. Pero ahí no hay nada. Y como veis, el grupo no va, porque no hay nada. Así que no vamos ni a mirar. Lo que sí tenemos es la puerta del búnker. Y el niño delante. Cristales de hielo. El suelo está congelado. ¿Un sello de sangre? Esos son palabras mayores. Tiene sentido, ¿no? Si sabían que les atacaban, realizarían ritos y conjuros para sellar el centro. ¿Puedes abrirlo? ¿Cómo no? Es de los nuestros. Os aconsejo que os apartéis. Hay que darse prisa. No sé cuánto tardará en cerrarse y por vuestro bien no querréis que os pille a medias, ¿entendéis? Rorings, acompáñame. Abby y Billy, quedaos en la retaguardia. Si esa puerta no se abre desde dentro, tendréis que sacarnos vosotras. A la orden. Buen truco. Bueno, nos quedamos a solas con el padre Rawlings. Y otra pantalla de carga. Voy a pasarlos. Si me decís en el vídeo, en los comentarios, que queréis leer todo esto, por algún motivo, aunque todo lo que nos cuentan son obviedades, yo lo dejo. Pero, al principio, lo voy a pasar porque... En el puesto avanzado tenemos tecnología suficiente para detectar cualquier señal paranormal que debilite el portal dimensional. Hay que encontrar y recuperar esos datos para determinar qué ha hecho Leech. Y con suerte, deshacerla. No parece haber camino por ahí. Pero, oh, ¿oís eso? Es ese colega. Bueno, la física de este juego, de hecho, es uno de los motivos por los que no funciona. Para que os hagáis una idea, este juego usa physics, pero es de antes de que lo tuviera NVIDIA. Tienes que usar un driver de estos de legado. De cuando se hacía juegos con soporte para Ajeia physics. Vamos, cuando Ajeia tenía su propia tarjeta. ¡Suelta el arma! ¡No os mováis, cabrones! ¡Muriel, soy yo, Paul! ¡Eres uno de ellos, lo sé! ¡Suelta la puta arma! ¡Ahora! Muriel, te juro que soy yo, Paul Rowlings. Nos conocimos en el 96. Fui tu contacto en Chechenia y en Sudán. ¿Y lo de Praga? Praga... Praga, 1999. Chevieja en el Hotel Bohemia. Bailamos al son de los temas de Cole Porter cantados en checo y bebimos absenta hasta perder el control. Después de eso tengo un recuerdo muy vago. ¿Estás herida? Ha ocurrido algo terrible. Han abierto la brecha. Ya ha salido. Ya ha sido. ¿De qué habla? La operación sello divino. Para eso te envían, ¿no? Tienes que detenerlo, Paul. Si no lo detienes estará todo perdido. Lo habremos perdido todo. ¿Has logrado grabar el evento? Si localizamos el origen de la distorsión temporal, detectaremos la brecha. Ross, ¿me recibes? Aquí estoy. Tenemos problemas. Alpha necesita refuerzo. ¡Rápido! ¿Cuál es vuestra posición? En el noroeste de las excavaciones nos rodean varios enemigos, pero por más que las disparamos siguen atacándonos. ¡Hacia los fuertes! ¡Vamos para allá! Alpha necesita un cable. No podemos dejarla aquí. No te lo estoy pidiendo. Abby, Billy, nos vamos. ¿La dejamos ahí? Bueno, de hecho, la dejamos ahí. Ya está mirando algo de Jones. Bueno, seguro que se puede cuidar sola. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esta sala tiene un montón de salidas, pero solo hay una abierta cada vez. Veía que eras sacerdote. Y lo soy. ¿Y lo de Praga? También soy humano. Vale. Vamos a subir por aquí. Y ahí tenemos la puerta otra vez. Otra puerta, vaya. Vamos allá. Tenemos aquí a las dos colegas esperándonos. Y esto... Esto es distinto a lo que recuerdo. No se parece a donde estábamos hace un momento. Parecen bunkers. Podría darles órdenes a los personajes, pero la verdad es que normalmente da igual. ¿Qué? Esto lo ha dicho cuando han salido más. La escopeta, no un gran arma a más de un metro de distancia en este juego. No os preocupéis. Hay más armas. Más o menos. Ah, sí. Y aquí tenemos por primera vez a uno de estos enemigos. Tienen una especie de pústulas amarillas por el cuerpo. No. Que tenemos que explotarles para matarlos. Y bueno, aquí como digo, acercamos. Usamos espacio. Hemos regresado con el resto de nuestro grupo. Nuestro grupo es malísimo matando a estos enemigos. Porque simplemente les disparan en general. Y no suelen darles en las pústulas esas. Y a veces tienen alguna un poco incómoda de alcanzarse. Por lo demás, los enemigos simplemente vienen y te explotan encima. Y esa es su función, realmente. Te explotan en el suelo. No hacen daño. O hacen muy poco daño. Bueno, como podéis ver. No logro contactar con Muriel. Cole, quiero una recuperación de datos extrema. ¿Puedes hacerlo? Depende del nivel de distorsión temporal experimentado en la excavación. Comparado con el horizonte de sucesos de la brecha, si el vórtex ha provocado un bucle de realimentación, entonces, teóricamente, si los datos existían, siempre han existido. No he entendido ni una palabra de lo que dices. Que puedo recuperar los datos. Eso me basta. Esta es Cole, ¿vale? Pronto nos aprenderemos sus nombres. Bueno, esta es Black. Queremos que sigan. No sé por qué nos sugiere esto aquí. Veo que eso arde un buen rato, con la grasa y tal. No lo he dado, pero... Pero vale. Algo está pasando aquí. Difícil de saber. Vale, habéis visto que se ha curado solo. O sea, se ha resucitado sola. El padre Rawlings tiene una habilidad con la cual puede curar a distancia. Puede levantarte. Si estás en el suelo. ¿No hay más? No hay más. Uh, ¿qué es esto? No es sangre buena. Por lo menos en su totalidad. Sí, es difícil de creer. Desde luego no creo que sea la sangre de la misma persona. Y sus vísceras y eso. No creo que sea los restos de ese. Es mejor no mirar muy directamente a los personajes. Esta secuencia puede ser un poco... complicada. Porque salen muchos enemigos. Y salen muchos de estos muy cerca. Esa especie de dragón de fuego. Es lo que esconde delgado en... En el monolito ese de su brazo. Tiene un... Demonio del aire. Un espíritu de... Bueno, de fuego. Más que del aire. ¿Quién? Ah, no. Mira, mira. Como explote... No, no ha explotado. Perfecto. Hombre. Pater. Creo que le he dado más a Jones que al enemigo. Pero bueno. Vale. Vamos a avanzar un poco más. Ya está. Ya está. La chica muy baja. Bueno, pues vamos a paso ligero. Y descubrimos que no es aquí. Esto es una de las veces estas... Todo me pasó cuando estaba haciendo la prueba ayer. Tenemos que meternos por aquí. Ahí está. Corazonada. Agrupaos todos. Jones, alguna corazonada. Corazonada. Lo siento. No me acuerdo qué decía. Pero dice... No dejes que me cojan, por favor. Un poco... Un poco... Va a ser un problema con eso. Bien. Tenemos una posición elevada que podemos aprovechar aquí. Para matar a estos cabrones antes de que suban. Pero... El problema es que estos que explotan... Tienen las pústulas colocadas... Un poco mal. Para... Para matarlos así... Fácilmente. A ver. Mira alguno más. Vale. Deberíamos bajar, equipo. Creo. Sí. Hemos entrado por allí. No lo sé. O sea, he sido como muy para atrás. ¿Y tú? ¿A dónde ibas? Para qué no puede subir ninguno. Suben todos siempre por aquí. Así que qué mejor que ponernos justo en las escaleras. La cosa que podemos hacer... Es mandarlos directamente. Pero... Las cosas como son... No es muy efectivo. Vale. Es mejor que nos movamos nosotros... Y que nos sigan simplemente. Ahora la munición. Y vamos a ver. Hemos llegado a donde estaba... La muchacha esta. Muriel Green. ¿Dónde está? ¿Muriel? Uh. Raulings. Yo la envié aquí porque necesitábamos espacio. Tenía miedo de que se descubriera. Esto podría provocar un desplazamiento dimensional considerable. Es aconsejable que os mantengáis a distancia. Ross, tenemos visita. Vale. Esta escena me gusta bastante. Tenemos aquí a todo el equipo defendiéndonos de gente que viene por allí. Mientras... Cole trabaja en el ordenador de detrás de nosotros. Como buenamente puede. Debe ser complicado por el ruido y eso. Vale. Mira, todavía me llevo una hostia. A veces los enemigos no comprenden muy bien las escaleras y eso. En general, la geometría del nivel... Eso es, quédate ahí. Crea mucha munición. Pero bueno. Cole parece que ya va acabando. Fade. Sí. Cueco. Fade. 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 Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Bueno, vamos a continuar un poco más Se nos ha abierto una puerta Allí atrás Bueno, le tenemos que continuar Y bueno, a ver qué tal ¿Qué? Hay algunos problemas de sincronización también a veces en el juego Pero bueno Soltado o vacío Este capítulo muy importante Quería meterlo en el episodio al veros Has venido ¿Cómo te encuentras, Steven? ¿Duermes bien? Te voy a freír, pedazo de mierda Vamos a cerrar la brecha, Arnold Te puedes quitar de en medio O podemos matarte ya Lo mismo que da una cosa que otra ¡Arden, gilipollas! Todo en orden Trastabilado un poco, pero... Amén Amén Te encanta eso de salir del suelo Vale, la escopeta Muchas veces no sirve ni para reventar las pústulas Esas a dos metros de distancia Un arma bastante mierdosa, la verdad Pero bueno Si están bastante cerca Muchas veces de un solo disparo en la cabeza Puedes matar A los masillas Como Ha sido el caso Pero otras veces Pues no es suficiente No sé qué ha sido ese movimiento, pero Esa parece una distancia aceptable Oh Sí, no sé por qué Han decidido pararse Ahí atrás Uy Vale Ya está Vale Estamos casi al final Como digo, los mapas no son muy grandes Así que llegamos A esta pequeña emboscada Y se ha abierto por ahí un camino No, por aquí Estamos muertos Pero no estamos muertos De verdad Y dale Podemos seguir ¿Estamos todos bien? Todos estamos bien No, por aquí Vamos a ir Esto es ligeramente distinto La última vez que estuvimos aquí Pero al menos parece que hemos salido De esa zona de bunkers 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 Queremos el poder Este Ahora mismo no sé quién es Quién es la que hace esto Es una de las chicas Sé que no es Cole No sé si es Black o es La muchacha esta Bueno, vamos Vale, me siguen No sé por qué lo digo En este juego siempre te siguen Permiso para disparar Ah, sí, sí, sí Por supuesto Mala suerte Ha revivido a alguien Antes que a ti Por supuesto Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Hombre Es cura A fin de cuentas Y llegamos Al punto de inflexión Del juego Una buena intro ¿No? Tenemos aquí dos estos No sé Lamassus o lo que sean Protocolo de siempre Sí, como en Glamass Bill y Rollins Purificarán la zona Y... No bastará Os repito Que esto no tiene comparación A partir de este momento Levaremos a cabo La operación Sello Divino ¿No te cansas Debe? Siempre que establecemos Contacto Con un ente Superior A nosotros Tus amos Te envían Para destruir Jamás Te ha dado Por preguntarte ¿Por qué? ¿Qué clase De mago eres? Con Nos están espiando Joder Bloquéalo Capitán ¿Qué? Ah Son bastante cabrones Cabe decir Tampoco está Bonito Llamarle cosas A la gente Bueno, ya lo revive Rawlings Ah, ya Lich intenta ganar tiempo Bater Será mejor que te lo expliques El comando Jericho Existe gracias A la operación Sello Divino Hay un texto gnóstico Que habla de un ser creado Antes que el hombre Espera Eso me suena Como Dios no pudo destruir Al primer ser que creó Lo encerró Lo desterró Y volvió a empezar Creando al hombre Y dándonos defectos Para equilibrar la balanza Pero aún así El primogénito Sentía envidia Y su ira Se hizo incontrolable Ha esperado Con paciencia Acumulando poder No me digáis Que os tragáis Toda esa basura Apocalíptica Da lo mismo Que no te lo tragues Porque mucha gente Sí se lo ha creído A lo largo de la historia Haya lo que haya Detrás de la brecha Ha llamado A Lich Y a otros De su calaña Con la esperanza De que lo liberaran La misma cantinela Siempre que descubrimos Una fuerza ancestral De los cojones Algún chupatintas De Langley Quiere que le pongamos Un collar Y que nos lo queremos De mascota No Intentábamos contenerlo ¿Qué cojones es eso? Te necesito débil A ver ahí Bueno si es el único modo ¿Vos sabéis Ese invocatoria ¿No os dais cuenta? Pero no os lo reprocho Porque a mí también Me se crujeron Las promesas De poder infinito De sabiduría prohibida De respuesta A las preguntas Más pertumbadoras ¿Esto ya no es cierto? Sois brujas Y eres igual Que vosotros Y ya sabéis Lo que les hacen A las brujas ¿Qué creéis Que os harán Cuando ya no les quede Nadie a quien quemó? Lo siento Débil Ven te quiero A ti ¡Ross! ¡Mierda! Rowlings Ven aquí Resiste Ross Joder Ross Como te mueras Te mato Vamos coño Vamos Se acercan Hay que hacer algo Que se nos muere Dejadlo Nos están rodeando Frank Ayúdame Billy Cuidado Me cago en la puta Ha muerto ¿Qué hacemos ahora? Seguidme todos Deprisa La brecha está ahí Ross Ha muerto Y ha muerto de verdad Ha muerto para siempre Así que no No vamos a jugar como Ross O tal vez sí Visto que el título es Sigo con vosotros Pero bueno Quizás La brecha Voy a enseñarlo ¿Estamos todos? Pues claro que no Hemos perdido a Ross Sigo con vosotros ¿Cómo? Tiene alguien más dentro Lo noto Delgado ¿Me oyes? Glorings Soy yo Ross No sé qué ha pasado Pero creo que estoy En su cuerpo Aparta eso Joder Soy yo Demuéstalo Dios santo Paul ¿Descuentro de Praga O vas a confiar en mí? No me jodas ¿Dónde está Frank? ¿Qué le has hecho? Sigue aquí Está Descansando Mis cojones Descansando Sal de mi cabeza De una puta vez Te hemos visto morir Leach te ha matado Pero no a todo mi ser Fascinante ¿Podrías vincularte con Abby? ¿Puedes hacer eso por mí? Veamos Y ahora ganamos una nueva habilidad Podemos mantener pulsado La barra espaciadora Y cambiar entre los miembros De los distintos Bueno Tenemos el equipo Alpha Y el equipo Omega Y podemos cambiar De un miembro a otro Pero en el momento Solo podemos controlar A Delgado A Frank Delgado Y a Abby Black Y bueno Aquí el juego Abby es la que está Abriendo las puertas Con sus poderes telequinéticos Pero vamos a dejar aquí el juego A partir de aquí El juego cambia mucho Y es lo que vamos a estar haciendo Vamos a estar Como Ross Vamos a ir cambiando De personaje Bueno Al principio Durante este capítulo Iremos viendo Las distintas habilidades De cada uno Es como otro tutorial Despeja el camino Por favor Vale Ya voy Bueno no voy Lo haré en el siguiente episodio Pero eso Vamos a cortar aquí El episodio Y Que ya creo que ha sido Bastante largo Y nada Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en el siguiente episodio De Jerico Y hasta entonces Como siempre Adiós ¿Crees que puedes apartar eso, Abs? ¡Que sí!